Ricardo Conte Galván es presidente de la Asociación de Labio y Paladar Hendido en Coahuila, quien en conjunto con su equipo han podido ayudar a más de 600 recién nacidos con labio fisurado y paladar hendido desde hace más de 21 años, en varias regiones de Coahuila e incluso a personas en el vecino estado de Durango de manera gratuita. Y entonces, al tener nosotros al bebé de esta manera, lo que hacemos es que se le toma una impresión para poder hacerle unos aparatos de ortopedia. Estos aparatos de ortopedia nos van a ayudar precisamente a ir acomodando los segmentos previos y posteriores a la cirugía de labio y a la cirugía de paladar. La Asociación de Labio y Paladar Hendido brinda todo tipo de terapias para lograr que los pequeños se puedan desarrollar de manera integral en la sociedad. Por su incansable compromiso a favor de una salud digna para niñas y niños, Ricardo Conte Galván es ciudadano del año de Coahuila.